Hoy estamos aquí con los hogares, yo muy contenta que hemos podido agilizar en cuestiones de la firma. 75 convenios, la verdad son 75 hogares y los beneficiarios son 3.206 beneficiarios. La alegría de que cada uno de ellos van a recibir aunque sea ese poquito grano de arena para beneficio de ellos. Que nosotros como gobernación a la cabeza del arquitecto Mario Aguilera, el gobernador en ejercicio, él con todo el amor, la disposición, el tiempo también se lo busca como sea y mire aquí están los resultados. Ya están ellos firmando, hoy día Dios mediante ya estamos llevándolos a sus asesores y de ahí para la asamblea. Yo tengo fe en Dios y la voluntad de cada uno de ellos que son sus miembros, que son los asambleístas y que ellos van a firmarlo a lo más breve posible. Estas becas son para cada hogar, ellos ya van a ver sus necesidades en cuestiones de agua, luz, wifi, pago de alimento, de farmacia, materiales escolares, porque no se olviden que en los hogares hay niños, niñas, adolescentes, también hay personas mayores, personas con discapacidad, entonces cada quien de los hogares, los encargados, los pastores y todo ello, saben para qué lo van a necesitar. Mi nombre es Mario Mazzoleni, soy el delegado episcopal de la obra de servicio social de la Iglesia. Estamos aquí hoy día en el CDPOS para firmar los convenios del 2024, que son prácticamente lo que dan el vía a la posibilidad de recibir la beca integral o las becas de asistencia social que la gobernación da a los centros y hogares. Son becas importantes, esto se facilita seguramente con este convenio la posibilidad de recibir este desembolso y seguir apoyando a las niñas y adolescentes que están acogidas en los centros y hogares, no solo de la Iglesia, de todo, laico, evangélico y también de la Iglesia católica. Con ayuda de la gobernación se puede dar esta situación y que los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad pueden de verdad tener un momento de actitudes y atención especializada que les permita seguir adelante una vida con dignidad. Gracias.